Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Dios Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntase y acérquense al Señor para decirle Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues sólo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como Rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava, lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirán los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa, seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles, para dar testimonio ante ellos. Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. En aquel momento se os comunicará qué decir. Pues vosotros no hablaréis. Será el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo. Los hijos se levantarán contra los padres, y los matarán. Seréis odiados por causa mía. Pero aquel que persevere hasta el fin, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Gracias. 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 Gracias.